muy buenos días a todos y feliz miércoles 5 de junio de 2019 en este nuevo episodio en este nuevo vídeo que vamos a hacer un vídeo de actualidad como cada miércoles en concreto vamos a hacer un vídeo sobre la pensión no contributiva de jubilación para extranjeros vamos a hacer mención a una sentencia del tribunal supremo de 4 de abril de este año que modifica la doctrina que se tenía hasta el momento ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos os pedimos siempre que le deis al like que os suscribáis a nuestro canal y que le deis a la campana para que se vayan notificando todos los nuevos vídeos que vamos publicando así pues si os parece empezamos con este vídeo de actualidad bien como os decía en este caso vamos a hablar una sentencia del tribunal supremo muy reciente de este mes de abril y en concreto lo que se valora en esta sentencia es pues la pensión no contributiva de jubilación pues voy a exponer un poco el caso para que se pueda entender y la normativa aplicable y qué es lo que ha decidido finalmente el tribunal supremo cambiando la doctrina que había hasta el momento una opción que se había fijado en una sentencia de finales de 2018 es decir el cambio ha sido muy reciente de la doctrina vamos a verlo el caso es de dos personas de origen cubano de nacionalidad cubana que vinieron a españa y estaban viviendo en españa en castellón desde 2003 estos dos ciudadanos cubanos obtuvieron la red la nacionalidad española la doble nacionalidad por residencia en 2012 en este caso estaban como os decía empadronados en castellón de 2003 pero no fue hasta que obtuvieron la autorización de residencia en 2008 en concreto tras varias autorizaciones temporales se les otorgó en 2011 la tarjeta de familiares de nacionales comunitarios porque un yerno suyo era español bien en base a esto lo que hacen es solicitar la pensión no contributiva de jubilación cumplían todos los requisitos es decir no tenían derecho a una pensión contributiva de jubilación porque no habían cotizado aquí en españa carecían de ingresos de acuerdo y por tanto eran aptos para poder solicitar la pensión no contributiva de jubilación porque tenían también más de 65 años bien visto esto lo que tenemos que ver es que dice nuestra ley de la general de la seguridad social al respecto de la pensión no contributiva esto está regulado en el artículo 369 de la ley general de la seguridad social que entre otros requisitos dice lo siguiente que podrán tener una pensión no contributiva aquellas personas que con más de 65 años que no hayan cotizado lo suficiente y que carezcan de ingresos pues que residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante 10 años entre la edad de los 16 años y la edad de vengo de la pensión de cuando se solicite la pensión de los cuales deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud un mínimo de dos años estos son los requisitos que se exigen para poder cobrar esta pensión no contributiva de jubilación pues bien estas dos personas solicitaron la pensión no contributiva y en vía administrativa se les denegó y luego en fase judicial también hasta el punto que había sentencias contradictorias y se llega al tribunal supremo que en este caso es quien ha dictado esta sentencia que estamos comentando cuál es el problema aquí pues bien concretamente el problema es el empadronamiento que criterio se utiliza para ver si cumplen o no estos requisitos estos 10 años de residencia legal vamos a ver lo primero que es el tema del empadronamiento está regulado por la ley de bases del régimen jurídico local de esta ley lo que dice es que el padrón es prueba de la residencia y del domicilio habitual de la persona que está empadronada y lo gestionan como ya sabéis los ayuntamientos sin embargo esta ley también dice que el empadronamiento no constituye prueba de residencia legal en españa ni atribuye ningún derecho que no les confiera la ley de extranjería es decir que la ley de extranjería tiene que regular cuando se les da el permiso de residencia una persona etcétera es decir que el mero hecho de estar inscrito empadronado en un domicilio en españa no da ningún tipo de derechos ni prueba la residencia legal en españa bien esto por un lado por otro lado hemos de tener en cuenta el real decreto que es un reglamento que regula la prestación no contributiva de jubilación en concreto esto lo encontramos en el real decreto 356 1991 y dice básicamente dos cosas dice por un lado que la residencia legal queda acreditada siempre que el interesado tenga domicilio en el territorio español resida en el mismo y ostente la condición de residente y por otro lado en otro apartado nos dice que al referirse a la comprobación del requisito de residencia legal en españa matiza que se establece que sean de acreditar con los respectivos padrones municipales es decir que este real decreto lo que parece decir es que si tienes en este sentido pues el empadronamiento de más de diez años pues con esto cumples la residencia legal a los efectos de este real decreto que hemos comentado para solidar la prestación no contributiva de jubilación ahora bien aquí hay un cambio de criterio respecto a la sentencia que se dictó en julio del año pasado en el tribunal supremo también se cambia del criterio y lo que dice el tribunal supremo en esta sentencia es que la ley de extranjería está por encima de este real decreto y que además al ser posterior esta ley de extranjería al real decreto de 1991 se tiene que aplicar esta ley es decir que aunque el real decreto diga que será suficiente con el empadronamiento para remostrar la residencia lo que dice en este caso el supremo es que no que en este caso los diez años se van a contar desde que se tenga la autorización de residencia legal en españa en virtud de la ley de extranjería es decir hasta que no se es residente legal en españa esos diez años no cuentan pese que estas personas llevaban mucho más tiempo llevaban ya desde el 2003 como decíamos empadronados por lo tanto no tenían en el momento que solicitaron la prestación no contributiva esos diez años y hasta que no cumplan esos diez años que será prácticamente ya en este 2018 pues ya podrán entonces solicitar la pensión no contributiva de jubilación pero insisto que es un cambio que se ha hecho es decir que no se mira desde que se está inscrito en el padrón sino que aquellas personas que sean extranjeras han de obtener la autorización de residencia y a partir de ahí si quieren solicitar una prestación no contributiva se encontrará el permiso de residencia los diez años con permiso de residencia para poder solicitar la prestación no contributiva de jubilación es decir se diferencia en este caso y en la sentencia del supremo se argumenta que una persona un extranjero puede estar en españa en distintas situaciones puede estar en una situación de estancia o en la de residencia y así también en la condición de residente por lo tanto aquí lo que pide en este caso el supremo es que es preceptivo tener el permiso de residencia que compute para ese mínimo de los diez años necesarios y los dos anteriores a la solicitud de la pensión no contributiva es una sentencia que tiene un voto particular también porque en este caso la sentencia uno de los magistrados dice que como los personas que lo solicitaron tenían la doble nacionalidad ya no se les tenía que aplicar esos requisitos sino que se tenían tenían que ser tratados como españoles y entonces en ese caso sí que podían acreditar la residencia por el padrón municipal y como tenían más de diez años en ese sentido pues insisto que la sentencia no ha sido unánime sino que ha habido un voto particular por esa situación especial de tener la condición de nacional español por haberla adquirido por residencia precisamente por lo tanto una sentencia muy importante que cambie el régimen jurídico y aquí lo que debéis saber aquellas personas que seáis extranjeras y que queráis solicitar una pensión no contributiva de jubilación en españa pues que será necesario que de entre entre los 16 años y la momento en el que vayas a solicitar esa prestación no contributiva de jubilación pues deberéis tener diez años o más con la permiso de residencia con el permiso de residencia para poder solicitar esta prestación y dos en los últimos antes de solicitar la misma es decir que aunque llevéis muchos años 20 años inscritos a lo mejor en un padrón municipal y si puedes estar inscritos ahí si no hay permiso de residencia pues en ese caso no habrá derecho a una pensión no contributiva por jubilación muchísimas gracias a todos por la atención que habéis tenido en este vídeo y así como siempre si os gusta darle al like compartirlo y nos vemos aquí el miércoles que viene en un nuevo vídeo hablando sobre la actualidad comentando alguna nueva norma o alguna sentencia como hacemos cada semana que tengáis un feliz miércoles